Hoy, en El Explicador, los obeliscos son las primeras estructuras biológicas fundamentales descubiertas en este siglo y podrían tener un papel crucial en la evolución de la vida desde su origen. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un acertijo aparentemente simple presentado por uno de los físicos más brillantes de la historia durante la década de los cuarentas fue resuelto hace pocos días. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.